Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén super super bien de lo mejor y como lo vieron en el título de este video, el día de hoy les haré un recorrido virtual por la sección de San Valentín en Gualdos en Línea estaremos viendo que cositas lindas e interesantes podemos encontrar para esta bella temporada del amor así que sin más que decir comenzamos este video pues bueno mis hermosas y mis hermosos vamos a comenzar con este video aquí estoy en la página oficial de Gualdos, Gualdos.com.mx ustedes pueden ingresar también desde su celular o cualquier dispositivo un iPad, una tablet, cualquier dispositivo electrónico en mi caso estoy aquí en la computadora así que probablemente van a verlo un poco diferente a como ustedes lo van a ver en su celular pero es exactamente lo mismo recuerden Gualdos.com.mx aquí pueden encontrar una variedad de artículos y de cosas bellas, bellas yo ya les había hecho un recorrido navideño justamente para navidad, va a ganar abundancia pero el día de hoy vamos a hacer el recorrido virtual por las cositas de San Valentín vamos a ver que podemos encontrar aquí en Gualdos que estoy completa y absolutamente segura que habrá cosas muy bellas aquí en la página de Gualdos y vamos a entrar a la parte donde dice detalles que enamoran así es, todos los detalles que tiene Gualdos enamoran por supuesto que sí y bueno, empezamos, empezamos bastante bien vemos aquí muchos, muchos peluchitos en forma de unicornio color amarillo forma de unicornio color rosa tienen un costo de 130 pesos los ositos, ositos teddy de 200 pesos bajamos un poquito más y vemos peluchitos más peluchitos, que lindos ay, este elefantito, está precioso, está hermoso vean este otro elefantito también peluche de dinosaurio para los niños o las personas adultos mayores también, que les guste los dinosaurios a mí me encantan los dinosaurios créanme, de verdad y bueno, pues aquí encontramos más oh, este de conejita qué bonito, qué tierno y bueno, para las personitas que les gusta algo un poco más meloso un poco más romántico pues aquí tenemos las almohadas de corazón rojo corazón dorado y corazón fuchsia son estos artículos que vean son de los que se desliza la mano y se ponen de otro color la deslizan otra vez y ya se ponen al color rojo no sé si me entiendan pero bueno, aquí viéndolo en la imagen creo que podrán darse cuenta y bueno, por supuesto no pueden faltar los chocolates bolitas de chocolate qué bellos y qué divinos y qué ricos deben estar esos chocolates y por supuesto, más peluchitos ay, qué lindo, qué hermoso qué tierno vean, hay una gran cantidad de peluchitos hoy, vean este delicioso chocolate relleno Temptation 240 gramos en 100 pesos en aquellos ayeres cuando yo podía grabar en tienda yo recuerdo que les tomé una foto de esta caja de chocolates en específico y la verdad es que sí, sí está bastante, bastante grande no recuerdo exactamente en qué video fue pero si ustedes me siguen de tiempo atrás ustedes ya lo recordarán pero bueno, son 240 gramos en 100 pesos acá hay otra almohada Kiss gracias Waldos porque nos ponen las medidas de los artículos gracias Waldos, te amo 38 por 23 por 6 centímetros esa es la medida de esta almohada bastante buena por cierto letrero Love con luz ese otro cojín decorativo With Love 100 pesos más peluchitos que estos se pueden poner en el carro aquí tiene para poderlo poner en el cristal bastante, bastante bueno y esta serie de luces corazón yo la había comprado el año pasado en esta temporada de San Valentín la vamos a estar poniendo por supuesto que sí es una serie de luces corazón 70 pesos muy bonita la verdad esta la usamos el año pasado también para la decoración de San Valentín de aquí de la casa y bueno también están las botellas de agua glitter 550 mililitros color rosa y color azul collar de lujo con tarjeta para regalo este no lo vi el año pasado estoy segura que este es un artículo nuevo de este año bastante, bastante bien Gualdos me encanta cuando hay productos nuevos y bueno Cosmética de la Love gracias gracias sigo insistiendo muchas, muchas gracias por poner las medidas 20 por 25 centímetros charola de plástico esta que tiene corazoncitos taza de cerámica decorado corazón con osito gratis aquí está el osito adentro buzón metálico acá hay más almohadas almohada corazón chocho almohada corazón love este me encanta me encanta me encanta y por supuesto más almohadas y este también lo pueden poner en el carro y cuesta 50 pesos también pueden encontrar rosa en esfera de agua color rosa y color rojo esta otra charola también ah vean también rosa en esfera de agua color morado charola de plástico que es como la que está aquí arriba pero este tiene corazones y este tiene labios también los termos de plástico para café pantera rosa hace muchos años que no veo esa caricatura me recuerda aquellos ayeres uuuh aquellos ayeres jaja y bueno también está el termo plástico para café color rojo de la pantera rosa también y estos vasos con popote pantera rosa que uno de estos bueno no específicamente de estos era de otro tipo que creo que era como este pero en color rosa yo lo compré el año pasado y todavía ahí lo sigo usando para mis test ustedes dicen como pues si yo lo utilizo para mis test y ahí se quedó para usarlo para mis test y bueno está este letrero colgante love que me imagino que es de madera ah vean es material mdf medidas 30 por 30 centímetros y hay disponibles gracias gualdos por poner las medidas es que de verdad cuando uno compra por internet lo número uno que nosotros estamos buscando son las medidas de los artículos y bueno también ramo de rosas color rosa en 30 pesos y también en color rojo ramo de clavel siete cabezas color rosa color fuchsia banner decorativo también otro banner decorativo un ramo de rosas cuatro cabezas color vino estos ramos me lo imagino como para ponerlos en un jarrón vean aquí está la medida 50 centímetros entonces lo ponen en un jarrón ponen unas cuatro piezas o cinco junto con dos o tres piezas de color blanco las flores y les va a quedar perfecto perfecto de hecho aquí también pueden encontrar las de color blanco en color vino color lila y color coral también están las tazas colgante decorativo corazón color rosa color morado color menta peluchitos de llavero oh están súper lindos esos vaso de cristal con decorado shosho este letrero love decorativo de tinsel y está en forma de labios está en forma de corazón también que hay de varios modelos las tazas canasta de corazón color rosa este set de velas que como siempre yo les comento yo siempre les recomiendo las velas que tienen pilas porque si ustedes tienen niños en casa las velas de cera siempre son un problema potencial porque pueden causar accidentes y las velas que son así como estas que tienen pilas pues sin problema alguno pueden estar prendidas la desventaja obviamente pues se le acaba la pila y pues tiene que estar les poniendo poniendo la pila pero yo prefiero eso a tener velas de cera que si llego a tener velas de cera pero yo no tengo niños en casa entonces nada más la prendo cuando estoy cerca de la vela y sin ningún problema y bueno tenemos aquí juguete para mascota por supuesto que las mascotitas también les podemos regalar cositas y bueno Waldos nos ayuda a eso portarretratos vertical glass be mind charola corazón rosa corazón rojo set de 18 ligas pétalos de rosa color rosa yo tengo de estos pétalos pero en color rojo que los compré hace dos años flor de peluche color rosa color rojo set de tres planillas con stickers vean o sea también pueden aquí encontrar stickers rosa con luz esta la he visto y es muy 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 linda y por supuesto las cajitas para regalo que estas son de cartón también estas son de cartón por supuesto playeritas decoradas para perro en color rosa y en color rojo porque nuestras mascotitas también merecen todo nuestro amor por supuesto Waldos nos ayuda a darles todo nuestro amor más cajitas de cartón estas figuritas solares que ya se los he platicado en otros videos que esta la pones en la luz natural del sol y se empiezan como a mover para un lado y para el otro para un lado y para el otro porque las que yo vi el año pasado me mostraron una en tienda y así era como se movía este portarretrato burbuja yo compré uno parecido un poco parecido el año pasado que también ese lo vamos a estar poniendo este año para la decoración de San Valentín juego de shots con dados termoplástico botella enamorada color lila banner decorativo estas mini cubetas decoradas estas son metálicas estas cubetitas son metálicas corazón decor colgante este me imagino que es como de unicel y está cubierto obviamente con esta brillantina ositos por supuesto más ositos y bueno aquí tenemos estos corazones decorativos de papel en color rosa en color rojo bolsa de asa pantera rosa este que híjole me encantan muchísimo estos tiene yute y está decorado con las palabras love you que este pueden ocuparlo para guardar chocolatitos y regalarlo para ponerlo como florero y pueden poner las flores que ahorita acabamos de ver pueden ocuparlo para muchas para muchas cosas y colgante amor con pinzas también van a encontrar las alcancías set colgantes corazón love colgante decorativo glitter color morado vámonos a la página número 4 colgante decorativo you and me o sea tú y yo todo 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 bien romántico pegatinas de gel para ventana acá hay de un modelo acá hay de otro modelo también encontramos más cajitas que estas están bellas bellas me encantan muchísimo estas cajitas y aquí están las medidas 20.8 por 14.4 por 6.4 centímetros eso me encanta y solo quedan 11 unidades ahí lo vieron las plumas de peluche amor color rosa color azul tazón corazón color rosa colgante decorativo love los alajeros vean que bonitos alajeros estoy segura que estos van a volar rapidísimo rapidísimo y botella lechera decorado xoxo más botellas como esa este vean tiene aquí unos flamingos que lindo lata decorada con galletas que estas galletas están ricas 115 gramos yo se los he dicho se los he platicado se los he comentado en muchos videos cuando les hacía recorridos esas galletas saben deliciosas y el envase es metálico así que lo pueden reciclar para guardar tarjetitas para guardar sus cartitas de amor utilizarlo como alajero para sus tés para lo que ustedes lo que ustedes quieran y aquí hay una rosa de chocolate 18 gramos 25 pesos está súper 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 bien aquí hay unos llaveros también hay una gran variedad de llaveros llavero en corazón de ositos más chocolatitos set de 25 etiquetas para regalo también están aquí cuatro bolsitas decoradas pues para guardar aquí sus regalitos y los puedan regalar más cajitas estas son como les comento son de cartón set de dos donas para cabello blanco y rosa blanco y negro o sea vienen vienen las dos bastante bastante bien diademas vean estas diademas ay que linda diadema kiss diadema love rosa con decorado corazón hay una gran cantidad vean estas ya se agotaron ya no hay ay no no puede ser set de 12 cubos corazón set de 6 gomas love 3 sellos love vámonos a la página número 5 aquí encontramos más bolsas y estas son de tela color rojo con estampado corazón aquí están en color blanco con estampado corazón también son de tela y vienen dos piezas en 20 pesos se me hace súper súper bien el precio set de 4 corazones decorativos con glitter 20 pesitos colgante decorativo cupido y aquí vemos set de 2 corazones decorativos rojos decorativos rosas lentes de plástico corazón y estos set de 3 corazones decorativos en color rojo fuchsia rosita y rojo estos de aquí y estos de acá yo ya los he comprado están lindos lindos bellos este año los vamos a ocupar en decoración de san valentín aquí en la casa más stickers set de clips decorativos love set de pines collar de plástico color rosa rojo y morado más peluchito un colgante corazón color rosa colgante corazón color rojo y azul popotes de papel decorado color rosa clips en forma de corazón pegatinas de gel para ventana que estos ya se los he mostrado en videos anteriores que eran prácticamente de las primeras cosas que yo les grababa en los recorridos aquí está la medida 30 centímetros de ancho bastante bastante bien y pues hay disponibles y pues por supuesto más cajitas estas son cajitas de cartón bolsas para regalo más cajitas de cartón están muy lindas estas por supuesto pero las que más me encantan son de este modelo preciosas preciosas bolsas para regalo bolsas para regalo decorado corazón y acabado en mate estas son nuevas estas yo no las vi el año pasado acá hay más colgantes de papel metálico y por supuesto set de 24 capasillos para cupcake pasión uy hasta el nombre pasión ahí le pueden pues no sé cocinar algo rico al esposo a la esposa también al marido a la marida al novio la novia en fin a quien ustedes a quien ustedes quieran y bueno pues también tenemos aquí deliciosa paleta de gomita dulce me encantan las gomitas oigan me encantan las gomitas separador magnético para libros por supuesto también estos son artículos nuevos estos no estaban el año pasado rosa artificial olimpo y por supuesto más bolsas para regalo stickers una libreta mini decorado de llama vean qué bonita está y solamente 10 pesos corran porque solamente quedan 2 unidades corran a comprarlo medidas 11 por 11 pero vean están bellos 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 vean corran a comprarlo si les gusta corran a comprarlo porque solamente quedan 2 unidades y están 10 pesos wow qué precios tan lindos y pues bueno llegamos al final de este video espero les haya gustado les haya servido muchísimo para más detalles entren a la página de waldos.com.mx ahí van a encontrar pues toda la información de todos los artículos hay 249 artículos de la temporada de San Valentín que por cierto yo había visto algo la otra vez y ya no hay se agotó así que corran corran a waldos.com.mx y hagan sus pedidos porque si no les va a pasar como a mí que ya no está lo que yo quería se agotó pero bueno pues mis hermosas mis hermosos muchísimas gracias por ver este video cuídenseme mucho les mando muchos abrazos muchas bendiciones les mando muchos abracitos y síguense cuidando mucho los veo y las veo en el próximo video bye bye bye